Ok, ya jugué tres y perdí. Ya venía el vaso para afuera y se cayó. Este es el último chance. Creo que es el que tú quieras. Ok, este está bien. A ver si lo puedes. No, este está aquí. Ya, este. No puedo ir más. Ok, no, esta parte. ¡Ey! Hago hasta aquí para ti, Juan Antonio. Ese no se puede porque está de nalga. ¡I had like two seconds left! Ya te había dicho que ese. Ya lo tenías ahí, te moviste para atrás. Cuando esté upside down no se puede agarrar, se va a resbalar. Tiene que ser de la tap. Es más, ¿sabes qué? Ven. El último porque traigo un single. Ven. Mira, cuando estás ahí, tú tienes que agarrar el que... Se rengaló de todos modos. I told you, you should have done the other room. ¡Apena llegamos donde está el... ¿Qué vamos a hacer? ¿Let's go somewhere? Vamos a ir a... Necesito ir a Yucuzba. ¿Target? No, al baño. ¿Dónde? ¿Target? Aquí es donde nos parqueamos siempre de este lado, ¿te acuerdas? ¿Verdad? ¿Van a entrar? ¿Nomás un poquito? No. ¿No? Ok, vámonos fuera. No se quiere meter, Antonia. Allá ve los pescados. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No. No, no, no. No, no, no. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad? No, no, no. El más baja es es, el más fácil. ¿Verdad? No, no, no. Sí. Mira. Este es más difícil, pero este es más baja. Tente a mí, yo voy a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está, mira Anthony! Aquí es donde estamos nosotros ¿De qué? ¿Cuál? No hoy Ven, vamos al baño primero Por aquí estaban, dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!